Congresistas del Pacto Histórico vendieron a Nariño, columna de opinión de Pablo Emilio Bando. Tomamos prestada la denuncia realizada por el periodista Pablo Paz para analizar nuestro propio análisis de un hecho que calificamos como infame, aberrante y a todas luces traicionero. Expresa el periodista Pablo Paz en una de sus habituales publicaciones, en referencia al anuncio del gobierno central de suspender definitivamente obras de trascendencia vial para el departamento de Nariño. En uno de sus apartes señala que, el mensaje del Ministerio de Transporte Colombia con el titular William Camargo Treana ya se había concertado con algunos parlamentarios de la región y la intención era defender al gobierno nacional durante el desarrollo de la mesa de trabajo realizada el pasado 17 de mayo en las instalaciones de la Casa de Ejercicios de San Ignacio en Paz. En este comunicado se definía impaustamente el futuro vial de Nariño, lo delicado y que le agrega un nuevo ingrediente al abandono ideal de nuestro departamento en ese acto de traición, que claramente señala el periodista Pablo Paz, y que tiene asidero por las reiteradas actuaciones y declaraciones de los congresistas del facto histórico que se constituyen una verdadera afrenta para Nariño. Una de ellas es la declaración del representante Erick Velasco, quien expresó que Nariño no necesita vías. Una verdadera bufonada dio un cínico favor y servicio a nuestra región. De otra parte, no hemos escuchado los nariñenses pronunciamiento alguno en el recinto del Congreso de esta bancada, en defensa del departamento de Nariño. Mudos, convidados de piedra, silentes y pérpidos representantes de este país, hechos de vientos y huracanes. Si el mensaje del Ministerio de Transporte ya estaba pactado y lo actuado en la reunión del 17 de mayo en la Casa de Ejercicios de San Ignacio de Pasto, no era más que una burla a nuestra gente, ni una payasada necesaria para montar un espectáculo deprimente y vergonzoso. ¿Cómo es posible que nuestros congresistas entreguen de una forma tan vil a Nariño? Que lo vendan por un plato de lentejas, condenando a su triste suerte a miles de campesinos, empresarios, comerciantes y a su población en general. Modernos judas que adorazan el cambio, pero que practican con cizaña las viejas y corruptas prácticas clientelistas. Camaleones que no dudan en mimetizarse en las banderas del cambio por el simple prurito de perpetuar su ansia de poder. Nariño debe conocer sus nombres, saber quienes asistieron a dicha reunión y guardaron un silencio cómplice y aterrador. No dudaremos en declarar a las personas no gratas. Defender lo independible y que atenta contra el bienestar y progreso de nuestros departamentos es deplorable y humillante. Hemos visto los mariñenses la desidia de un gobernante que ha dejado solo al pueblo de Nariño. Ahora vemos a unos congresistas cómplices de ese ostracismo geográfico y presupuestal. Vemos a unos militantes de un cambio inexistente que por simple disciplina de partido venden y entregan a su gente. Callan su voz, aplauden y vitorean las traiciones de un gobierno que no supo expresar con obras los merecimientos de Nariño. Otro indicio de esa traición es la efectuada por el gobernador del departamento que ante estos anuncios huracanados para Nariño señala que presentará a la asamblea de Nariño la fatídica propuesta de recurrir a créditos bancarios para asumir obras y responsabilidades que le corresponden por ley a la nación. Esto es una verdadera aprenta Nariño, un puntapié en nuestras partes nobles, por cuanto va contra la sensatez y el punto no orden de Nariño. Gobernantes y congresistas amangualados para cometer un acto de sevicia y traición, un cambio funesto que nos condena a décadas de atraso, pobreza, marginamiento y endeudamiento secular. Ante este panorama teórico y sombrío nos parece acertada la convocatoria formulada por el contralor municipal de Pasto, Luis Fernando Mutispaú, en el sentido de acudir a una cullada de ideas que nos permitan encontrar una salida de este atolladero histórico. Si los antioqueños convocaron a una vaca en defensa de sus intereses, nosotros impulsemos esa cullada de ideas, en defensa de la poca dignidad que nos queda. En su iniciativa, se busca encontrar soluciones ante los anuncios del ministro de Transporte de chantajear al departamento de Nariño con una decisión que nos parece un castigo para nuestra región. Se informa que trascendentales obras de infraestructura vial únicamente podrían volverse viables si entra en funcionamiento el nuevo peaje en una vía inconclusa y se cobraría valorización a toda la población del departamento de Nariño. Nos sumamos a esta cullada de ideas y censuramos a los camaleones de perpida sonrisa que en vez de levantar su puño para depender los intereses de Nariño, pretenden una solución que constituirían en la verdadera ruina de nuestra región. Ya es hora de protestar y dejar constancia de tantos insabores de la nación con Tlanarín. No podemos permitir que se juegue con nuestro futuro, que nos conviertan en marionetas de un cambio que se viste de traiciones y se perfuma con el dolor, la tragedia de un pueblo. Nariño con Tlanarín